del tema ambiental y del default ambiental que tiene la Argentina ahora, por si nos faltara algo. Hola Thais, buen día, buen lunes. Así es, como si no necesitáramos otro default, ¿no? Le tomo a Belén el concepto que se suele utilizar para hablar de la situación de deuda en la que se encuentra la Argentina, pero en este caso también, ¿qué es esto de que desde el viernes 24 de junio, el viernes pasado, la Argentina entró en default ambiental? ¿Qué significa? Que a partir del viernes empezamos a consumir más recursos de lo que los propios recursos naturales pueden regenerarse en un año. Es decir, estamos a, digamos, a préstamo, hoy ya nos encontramos a préstamo respecto de aquello que los propios recursos naturales pueden regenerarse para que nosotros los podamos seguir utilizando. ¿De qué se trata esto y cómo es que sabemos esto? Es un indicador de una organización ambiental internacional, la Global Footprint Network, que lo que hace es tomar esta medida, hace este cálculo entre, por un lado, la biocapacidad de la tierra, es decir, esta capacidad de autoregenerarse, y por el otro lado, nuestra huella ecológica, es decir, cómo con nuestras actividades estamos explotando y sobreexplotando esos recursos. Y a partir de eso, saca este indicador de default ambiental a nivel global y por países. El viernes fue el caso de la Argentina, en donde básicamente, según este indicador, estamos consumiendo recursos como si tuviéramos casi dos planetas, 1,75 planetas. Y en verdad, tenemos un planeta con recursos finitos y hacia ello tendríamos que limitar nuestras actividades. ¿Cuándo es que, dice la Global Footprint Network, que va a ser el default ambiental a nivel global? Es decir, que en todo el país estamos consumiendo a préstamo los recursos naturales. Va a ser el 28 de julio. ¿Y cuál es el problema de la fecha desde que esta organización viene haciendo este indicador? Que en lugar de atrasarnos en la fecha, es decir, en lugar de que lleguemos más a fin de año para dejar de estar tanto en deuda, cada vez es más temprano. Es decir, que la velocidad en la que nosotros estamos utilizando y sobreexplotando los recursos hace que cada vez más temprano estemos en deuda. Si estuve mirando, Hugo, como si vos me decís, Argentina en junio, bueno, un país como Estados Unidos tuvo inicio de su crisis ambiental en marzo. Para que te des una idea, imagínate si todos viviéramos y consumiéramos recursos como lo hace. ¿Qué es lo más grave en este escenario, Thais? Y tiene que ver principalmente con la sobreexplotación desde todas las actividades y sobre todo como nosotros con nuestras actividades basadas en la explotación de combustibles fósiles y modelos intensivos. Por ejemplo, en la agricultura, ¿sí? Cómo eso contribuye a lo que es el cambio climático. Pero sobre todo también ahí te diría en cuanto a los sistemas alimenticios y cómo la expansión de la frontera no agropecuaria, que implica desmonte, que implica deforestación, todo ese tipo de modelos intensivos son los que contribuyen a esta situación y en donde no estamos dejando esto, que los propios recursos se regeneren. El mejor ejemplo, Hugo, es la pesca. Si vos pescas permitiendo que los peces se reproduzcan y que vos tengas pesca en las próximas temporadas, buenísimo. Ahora, si vos estás sobreexplotando y no estás permitiendo que haya una reproducción de las especies, en algún momento ya no vas a tener que pescar. Y encima, mientras, está generando un desequilibrio en ese ecosistema. De allí que es un indicador que sirve sobre todo para tomar conciencia y para llamar, como siempre, a la acción de los tomadores de decisión. Es inquietante. ¿Y en el G7 se tratará este tema como eje fundamental de las economías más industrializadas del mundo? Bueno, Acción Climática está dentro de lo que es el temario de conversaciones, pero sobre todo ahí te lo vincularía con el tema de la crisis energética, que es lo que hoy está dando como miradas diferentes. Porque por un lado están hablando los principales países industrializados de avanzar en la transición energética, pero por otro, por la crisis energética que está suponiendo la guerra en Ucrania, está haciendo que algunos países se vuelquen a fuentes que son las que más contribuyen al cambio climático. Por ejemplo, el carbón. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado que la crisis energética ocasionada por esta guerra, en donde Europa, sobre todo, depende de petróleo y gas ruso, no nos haga ir un paso para atrás. Es decir, que empeore la situación. Tenemos que tender justamente hacia fuentes que emitan menos, hacia fuentes renovables. Y en esta intención que tienen, sobre todo los países de Europa, de depender del petróleo y del gas ruso, que eso no lleve a aumentar más la producción de combustible fósil e ir incluso a la fuente más contaminante que es el carbón. Así que te diría, Hugo, que ahí lo más interesante de ver es cómo frente a la guerra se reestructura la situación energética, pero sin abandonar los compromisos climáticos que asumieron los países. Correcto. También muchas gracias por el informe, como siempre. Muchas gracias, Hugo. Bueno, del tema ambiental a los alquileres, porque sube el...